La última noche de esta semana loquina 2016, trajo mucha, mucha fiesta. La nueva cumbia, banda local, que hizo bailar a todas las personas que llegaron hasta la plaza de armas de la comuna para disfrutar esta última noche de la semana loquina. Junto a ellos, otra banda local, Gaelas, también de la Villa, invitado desde Concepción con su cumbia villera. Y va a cerrar un show internacional, la banda Malacón, venida desde Colombia, que trae todos sus éxitos. María María, La Picarona, toda la gente bailó en el cierre de esta semana loquina 2016. Puedes verme inconsciente, ya no puedo ver de frente en la luz de ti. Ya no siento, veo el tiempo que me queda para seguir aquí sin ti. La Picarona, toda la gente bailó en el cierre de esta semana loquina 2016. La Picarona, toda la gente bailó en el cierre de esta semana. La Picarona, toda la gente bailó en el cierre de esta semana loquina 2016. La Picarona, toda la gente bailó en el cierre de esta semana loquina 2016. La Picarona, toda la gente bailó en el cierre de esta semana loquina 2016. La Picarona, toda la gente bailó en el cierre de esta semana loquina 2016. La Picarona, toda la gente bailó en el cierre de esta semana loquina 2016. La Picarona, toda la gente bailó en el cierre de esta semana loquina 2016. La Picarona, toda la gente bailó en el cierre de esta semana loquina 2016. La Picarona, toda la gente bailó en el cierre de esta semana loquina 2016. La Picarona, toda la gente bailó en el cierre de esta semana loquina 2016. La Picarona, toda la gente bailó en el cierre de esta semana loquina 2016. Mi privilegio es poder venir a cantar acá donde nacieron mis papás. Es muy especial, agradezco enormemente la invitación de poder venir a trabajar, de venir a visitar esta ciudad que está y que yo ando con mi hijo que trabaja conmigo. Y que de alguna forma lo invité porque mi papá ya tiene más de 80 años y una de las cosas bonitas que yo he hecho en base a esta empresa que he hecho porque la música es una pyme, es mi trabajo y gracias a Dios me ha ido bien. Y esto a mí me corresponde tomar la decisión de ir a zanjar la barriga de artista. Entonces, mi consejera se hallo y me dijo, ¿y Santos Chávez? Y de hecho se puso a cantar la canción tuya en el consejo. Y tendrás que llorar todo lo que lloré y tendrás que esperar lo mismo que yo esperé. Con el amor no se juega porque si juegas vas a perder. Amigas y amigos, soy Santos Chávez. Un abrazo cariñoso a toda la gente de Lota. Feliz de estar aquí en esta semana lotina. Un abrazo a todas las románticas y románticos. Esta noche estaremos con toda mi música y mis canciones. Un abrazo, que Dios les bendiga. Solo hay un santo que canta. Lobo, 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 cantándole a la luna siempre solo, buscándote en los bosques y trabaras, siguiendo en una huella de alguien que me quiera. Lobo, 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 cantándole a la luna siempre solo. Que tengan una bonita vacación y muchas gracias a toda la gente de acá. Muy amable, muchas gracias. A todos. Sí, ellos son los creadores de la conocida cumbia, Mujer Lotina. Le vamos a dar un gran aplauso y recibimos en este escenario toda la música y el ritmo de La Nueva Cumbia. Hola, muy buenas noches, mi gente de Lota. Lleguen las chicas, suena, 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 suena. ¡Expo! Lleguen las chicas, suena, 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 suena. Esto es, Nueva Cumbia. Rico. Y esto dice Hola, ¿cómo estás? Te llamo, porque te amo Y extraño tus besos Solo quiero darlo Te matas en un salgado Sin esperanza Sin esperanza, tal vez Lo bailamos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces no tienes que hacer Y me animo el actor Se nota que no me querés Y qué pasó Con tu amor Con tanto cariño No le falta parar Y qué pasó Con tu amor Con tanto cariño No le falta parar Oh, 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 oh y esto dice así jubia y la manita está ahí ahí, 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 ahí ahí, ahí, ahí jubia, jubia 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 Música Con el grito de Todo Lota, Todo Lota gritando Los éxitos que ustedes cantaron desde Colombia Llegan con la buena cumbia colombiana Acompañarte a todos Recibimos, cerrando la semana lotina A la gran sonora Manecón Música 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 Sonora Malecón Música 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 Muchas gracias alcalde, muchas gracias Miren, sonora Malecón le regala el disco Perfecto También puede concursar Muy bien Asignadorín No sabemos el código Muy bien También le regalamos este Jockey que dice acá Nosotros le damos, le damos gorra Una gorra Una gorra de la sonora Malecón Y además Y le estamos entregando también Este A ustedes le dicen polera Nosotros le decimos sweater Así que Muchas gracias No sé, alcalde, no sé si la talla Muchísimas gracias Música Música ¿Dónde está la melosa? ¿Dónde están las mujeres? La quiero ver Hay una melosa por aquí Música Música Me estás poniendo trampas Me manda regalitos Me pones serenata Te ingresé soy un tonto Tú bien No me interesas Melosa Yo soy ave gorrón Que llega algún panal Tomás para chupar Consumiendo el veneno Y perdiendo el oro Melosa, melosa Tú eres otra cosa Melosa, melosa Tú eres otra cosa Tú eres una que me diste Suena y yo Y no para mí No sé si no No sé Solo por ti Por favor Me traicionaste Por favor Me mal me dejaste Por favor Y era mentira Por favor Que me querías El pastor Ahí 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 ¿Sabes si? Ahí Eh 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 Ponle bajito Ahí Ahí No la acopasas Los tinillos No aclacados Trabajo Y envía Y una trompeta A un montón Patricio Maltés Y Ventana Tres Agamando En Ponle 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 Vol dre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!